Hola yéndonos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje súper rápido, bonito, elegante, brilloso y la verdad es que está excelente para estas fechas, para año nuevo o para lo que ustedes quieran. Se ve súper bonito y como les dije, fácil de hacer. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar poniéndome este primer que es Professional de Benefit. Este es el hidratador. Voy a ponerme solamente un poquito y lo voy a administrar como en medio de mi rostro para llevarlo hacia afuera. Vamos a hacer este maquillaje de año nuevo más iluminado, algo más como desenfrenado, desenfadado pero que sea muy rápido si es que traes prisa. Vamos a agarrar nuestra esponjita. Esta es de seamless y como base voy a estar utilizando esta de L'Oreal que es la True Match Lumi y este es en el color N1-2 Soft Ivory. Lo voy a poner en todo mi rostro, haciendo toquecitos de esta manera. Esta es una base bastante ligera. Se siente súper suavecita, no sientes que traes de hecho base. Entonces si le quieres aplicar un poquito más para que cubra un poco mejor, se ve muy, muy, muy padre y no se ve como que es demasiado. Ahora vamos a aplicar el corrector. Este es el Age Rewind de Maybelline. Y lo aplicamos como en triangulito, un poquito en el tabique de mi nariz, en la frente, por los costados de la nariz y aquí en medio. Se llama nuestro maquillaje con polvo y este es el Everyday Backei de la marca Ciate. Estos polvos me gustan muchísimo. Están súper, súper finitos y tienen ese ligero olor a coco que me mata. Vamos a poner bronzer y este es Hoola de Benefit. Y lo voy a estar poniendo con su aplicador que me fascina. De hecho, es muy raro que a mí me gusten los aplicadores que van así que de la mano con los productos, pero este en específico es mi favorito. El rubor que vamos a estar utilizando es este de Jadis, que es Rose Petal. Lo ponemos en nuestras mejillas y lo elevamos un poquito. Y de iluminador Everglow de Ofra. Voy a estar tomando estos dos tonos. Para las secas voy a estar utilizando el producto de Seamless. Voy a cepillarlas primero, acomodarlas y ahora sí a rellenarlas. Voy a tomar esta paleta de Marc Jacobs con una brocha para difuminar. Tomando el primer color y lo voy a llevar en todo mi ojo. Si vemos que tenemos un poquito de corrector, solamente lo retiramos con el dedo. Y ahora sí sellamos todo con este color vainillita que es el primerito. Vamos con el siguiente color que es el tercero, este de aquí, cafecito. Voy a tomar un poco nada más con la misma brocha y lo voy a llevar en la V externa. Lo voy a llevar hacia afuera. Ahora con una brocha plana voy a estar tomando el segundo tono, este de aquí. Y lo voy a llevar en el lagrimal. Recuerden que este maquillaje va a ser bastante luminoso. Algo muy diferente a lo que realmente yo realizo. Voy a tomar el color con mi dedo y lo voy a empaquetar aún más en la orilla. Lo voy a arrastrar un poquito. Y después voy a estar tomando este color de por aquí que es como un verdecito. Y lo voy a llevar en la V externa que también es bastante brillosito. Está precioso este color. Y lo voy a ir metiendo poco a poco con el dedo. Regreso con el segundo color. Y lo empiezo a entremezclar ambos tonos. Regreso con mi brocha para difuminar tomando el color café. Muy poquito. Lo llevo en la V y lo voy metiendo. Es el mismo tono que voy a llevar en la parte inferior de mi ojo. Y con otro dedo limpio voy a tomar este dorado. Y lo voy a poner en medio de mi ojo. Pongo un poquito de iluminador en la parte inferior de mi ceja. Me encanta cómo se ve. Y ahora sí vamos a poner un poquito de rímel. Voy a estarme poniendo este de Yuya. No vamos a delinear, no nada. Queremos que se vea súper brillante. Nada que ver mi maquillaje de año nuevo del año pasado a este, por cierto. Pero me encanta lo iluminado que se ve, lo limpio. Eso me gusta muchísimo. Para los labios los voy a delinear un poco por fuera con un color súper natural que es este de Maybelline de Gigi Hadid. Y sin olvidar los de Stale, voy a estar utilizando este Lip Shine de la marca Patrick Ta. Y este es en el tono She's Expensive. Y ahí está nuestro maquillaje. La verdad que me encantó. Es algo muy sencillo. Nos saca de apuros. Nos vemos como que muy... O sea, el cutie se ve súper natural, brillosón. Pues saludable. Porque de hecho sí se ve súper saludable. Porque todo lo que utilizamos fue como muy en destellos, en brillo. Porque este año nuevo así debe de ser. Y ahora, si queremos todavía darle más como el drama del brillo. Aquí les va un tip. Agarramos un poquito de gloss. Y lo vamos a aplicar en nuestro ojo. Para que se vea como un look mojado. Y con esto le damos otro terminado un poco más todavía de brillo, de shine en nuestros ojos. Y se ve bastante cool. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. Súper práctico, fácil, brilloso, destellante. Y si te gustó, no olvides regalarme un like. No olvides suscribirte al canal. Tampoco no olvides picarle la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Déjame aquí abajo tus comentarios. Esto es un look bastante nuevo para el canal. Siento que se ve muy bonito. Súper favorecedor. Me encanta este tipo de looks. Como wet. Como iluminados. Como que se sienten saludables. Así que si les gusta, déjenmelo aquí abajo. Regálame ese like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.